Homero, ¿recuerdas cómo te comportaste en la fiesta anoche? ¿Cómo me comporte? Así que dije, creo que mejor tomaré un martiris seco. Bien dicho, Homero. Muy ácido, Homero. Hay una mosca en mi copa. Ya la puse. ¿Usted? Es un cubo de hielo de broma. ¡Qué fina broma! ¿Qué fino es, Homero? Lo nombre sujeto y más fino del año. Homero.